Por cierto, quiero decir una cosa, que estamos aquí, ¿vale? Todo, el que ponga por el comentario Crystal, 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 Crystal ¿Qué? 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 Crystal, 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 que ya ha empezado, que ya ha empezado, que ya ha empezado Yo no quiero moverme de aquí Crystal, que ya ha empezado, que ya ha empezado ¡Me niego! ¿Qué tal chicos, chicas? Estamos aquí en Tower of Hell No vamos a perder el tiempo, porque aquí hay que subir rápido, rápido Uy, que primer nivel tan interesante A ver, chicos, chicas Estamos aquí con Crystal, y solo quería deciros Que está orgullosa de mí Pero sigue siendo mejor que yo Lo que pasa es que no lo reconoce Lo que pasa es que Todavía no lo sé, ¿no? Que no, que eres mejor, mira, si yo no sé ni subir esto Ya, claro, Pepe Que no, que no Uy, qué cosas más raras estoy haciendo Así, en plan, de casualidad Mirar por dónde va ya Pero si es que es una crack Es que me intenta pintar bien Porque a él se le da muy bien esto Que no, que no, pero si Ya me está sudando la mano ¡No! ¡No! ¿Ves? ¡Me he puesto nerviosa! A mí me estaba sudando la mano No hay derecho No, es que estamos como conectados A ti se suda y yo me caigo Vale Hasta ahí he llegado yo Voy a intentar ganar por vosotros Chicos, chicas Así que vamos a demostrar Que Crystal nos ha enseñado bien Eso, eso Demuestra que yo he enseñado bien No hace falta que yo demuestre nada más Hombre, tú Todo lo que sé Es por ti Que sí, que sí Sí, sí Yo te creo ¿Tú cuándo me has mentido? ¿Nunca? Yo nunca Ni cuando soy bestia Ni nada ¿Nada? Oye, ¿por qué no puedo subir ahora? Venga, venga, venga Podemos, podemos Uy, hay veces que Vamos Sí, sí Vale Joder, es que me suda la mano Me estoy poniendo nervioso Me suda un montón, chicos ¿Lo veis? En el 2.0 ¿Veis que me brilla la mano? No sé dónde secarme Necesito echarme magnesio para jugar ¿Te imaginas? ¿Sabes lo que es magnesio? Los polvos esos que se ponen para escalar Y todo eso Sí, eso es Madre mía, ya estás a tope, ¿eh? ¿Yo? ¿Una escaladora profesional? Sí, sí, ya veo Ay, qué miedo Vale, es que llego, ¿eh? ¡No! ¿Por qué no te enganchas? Por el magnesio ¿Era el...? No ¿Era el último? Casi ¡Ay! ¡Ay, que te mato! Uy, me he puesto muy tensa Me he chocado la cabeza Y casi muero Este nivel es fácil, ¿eh, Cristal? ¿Cuál? Este es el que estamos jugando Ah Es que como dices nivel Pienso que te refieres a uno Es la torre en sí, ¿no? La torre es fácil Bueno, bueno Yo estoy muy tensa ya, ¿eh? Lo siento Y yo Estos gameplays Hablamos poco Porque es que estamos La mayoría de tiempo concentrados Ay, ¿para dónde tengo que ir? No quiero ir a ningún lado Me quiero quedar aquí El primero es un regalo Ostras Vale Cristal, espérame arriba, porfa Si llego, te prometo que te espero No le des al por dos ¡No! ¡No! No quería He rebotado y todo Estamos en un server privado Porque es que a mí me pone muy nervioso No sé a ti, Cristal Pero es que a mí me pone muy nervioso Jugar con tanta gente Sí, yo quedo histérica al final O sea, es que llega un momento Que yo me vuelvo loco O sea, es que no me concentro Porque empiezo a ver la gente pasar delante mío Y me pongo un montón de nervioso Sí, a mí me pasan varias cosas con eso Primero, lo que tú dices, ¿no? Que la gente empieza O te las pasa O te quita visibilidad Porque tiene alas O cosas así Eso, las alas Y me pone muy nerviosa Bueno, y alas y polvos Hay gente que tiene polvos Los trails Y yo como, pero por Dios ¿Cómo te pones eso? Me suda la mano un montón Para molestar al resto Me suda la mano Y ya no solo eso Sino también el que luego lleguen arriba La presión de por dos de tiempo Sí, sí, sí ¿Qué más? El que... Había otra cosa que me pone nerviosa de la gente Y no sé qué es ahora mismo Pues cualquier cosa Porque cuando juegas con gente... Ah, que te ponen a lo mejor Un nivel más O te ponen niebla Y eso ya vamos Imagínate niebla Sí, sí Y lo de saltar Que saltes más Ese sí me gusta Pues a mí No del todo Porque para saltos pequeños Te pone más nervioso Ya, pero Ese quizás me hace controlar Un poquito más el salto Porque me da más tiempo A quedarme en el sitio que quiero Pero vaya que... Que es fastidioso El último no lo he visto nunca Uy, casi la lío Mira dónde estás Es que no me lo creo, de verdad ¿Por qué está ahí arriba? Pepe ¿Y si me pasas tú la torre? Vale Te quedas ahí arriba Vienes y eso, ¿vale? Y me la pasas Uf Me estoy poniendo nervioso Venga, que tú puedes Si total, ¿para qué te voy a animar? Si es que ya sabemos que tú puedes Uy, ¿qué dices? ¡No! Otra vez en el... Vale La última parte es un poco complicada Pero me lo he pasado Pues nada Soy el rey de la llama Te espero arriba, ¿eh? Ya sí, eso te espero yo luego abajo Cuando termine Vamos, tú puedes Es fácil El último no lo había hecho nunca ¡Dios, me subo la mano! A mí también, me suda ¿Es hora que me suda más? Pues no lo sé ¡Es que no me gusta esto! Pasamos ¿Cómo vas? Siguiente Mal, estoy abajo del todo Vale, voy a pasar ¿Te imaginas que pasas Y no he pasado todavía la pared? Me cableo Eso podría serlo en algún momento No, no, no Ya lo he pasado Ya, pero en algún momento No ahora Pero sí en alguno Hola, Cristal Hola, ¿qué tal? Paso mapa, ¿verdad? Sí Joder, estoy contento Me he pasado un nivel contigo El primero, además No estamos repitiendo ningún vídeo Es el primero, ¿a que sí? ¿Cómo conmigo? ¿Lo has pasado tú? Pero sí a la primera En plan, grabando Ay, de verdad Yo no sé cómo lo haces Dime tu truco No sé Salto Pepe, era el otro el mejor ¿Qué otro? Para subir Para subir Pues nada, déjalo ¿Qué otro? Si no he visto otro camino No, o sea Hay dos pivotes para subir Y el otro te deja más cerca, digamos Ya, bueno Pero es que quería hacerlo un poco más complicado Sí, para ¿Para qué hacerlo fácil, no? ¿Para qué hacerlo fácil? Si se puede hacer, difícil No puede ser Ay No me he pegado suficiente al bordillo Es que Pepe se ha vuelto a un viciado de este juego ¿Yo? Para nada No, ¿qué va? Siempre que me habla me dice Nada, yo aquí en Tower of Hell Que no, que no Y luego le digo Estoy en Tower of Hell Y luego le digo ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no ¿Qué tal el día? Eso, eso ¿Todo bien? ¿Todo genial? Vale Yo pasándome ¡No, Torres! Por no fijarme Cambiaba de sentido Este es complicado Cambia de sentido Ten cuidado No sé si te he dado cuenta Yo no Este me ha tocado varias veces Qué mal asunto Esto no tiene pinta De que yo hoy me vaya a pasar nada ¡Joder! ¡Naranja es el súper fácil! Sí Quiero llegar Naranja es fácil ¿Crees que llegaré? Sí Pues yo no lo creo Yo siempre confío en ti Pues qué mal ases, oye Vale, estoy en el verde Ahí estamos ¿El verde cuál es? Descríbemelo Es una plataforma En la que me he caído Te he visto caer al lado mío ¡Qué fuerte! Lo voy a poner en el vídeo repetido Es una plataforma En la que vas Simplemente saltas a la plataforma Te lleva a un palo Y ya está Ah, luego hay alguna más ¿Qué ha caído? No es difícil Vale, vale ¡No! No he saltado demasiado Vamos, Cristal, tú puedes Ah, si ya me he pasado al primer nivel Yo estoy ya súper contento O sea, ya el vídeo tiene sentido Entonces los míos nunca lo tienen Que sí, que sí ¡Ay, que me caigo! ¡No, que he hecho! Me he llegado de sobra Y me he pasado de... Ah, he saltado a la torre Y creía que me iba a agarrar Entonces he tirado para arriba Ocho, ya sabes que si queréis más Tower of Hell Like Y traigo que estar en Tower of Hell ¿Qué, qué? Que a ella le gusta más que ella Que ya no vuelvo más Que sí, que sí Que todos te lo piden ¿Qué, qué? ¡Ay! ¡Ay! No me he concentrado ¿Qué me pasa? Céntrate, Pepe Ya no me da tiempo He saltado a la luz Sí, sí, no sé Tus ojos están mirando Pero no ven Sí, eso pasa Venga, Krista Que tú me enseñaste a jugar ¡Joy! Eso no te dije Mira, es este juego Te vas a estresar Y al final soy yo La que acabo más estresada Porque se te da bien Venga, tenemos que pasarlo Tenemos tres minutos Es que tú imagínate La cara de los suscriptores Sobre todo los míos Que decían ¡Enséñale a Pepe Tower! ¡Que se va a estresar un montón! ¡Ja, ja, ja! Y al final acabamos todos Con cara de tontos Porque te las pasas Las torres como si nada No, pero me estreso, eh Ya, a ver Este juego estresa sí o sí Pero quiero decir Por lo menos No es que se te dé mal Puedes hacerte las torres Sí, porque me paso alguna La verdad Vale, vamos a hacer una cosa Comparación Pepe, ¿cuántas monedas tienes? 1.740 Y ya tengo 480 monedas Y he llegado a tener 300 más Por lo tanto 380 si contamos Con las que me gasté El maestro No El alumno Súpera al maestro El maestro Súpera al alumno Vale No sé con dónde tengo que ir Ya estoy en las verdes ¡No te creo! ¿Qué ha pasado? Nada, me he caído ¡Ay, que voy a tocar el verde Por primera vez! ¡Sí! El verde es Un poco No me gusta Porque no sabes Hacia dónde van a ir Las baldosas Ah, ostras La primera Es fácil Aunque me he caído ya Ahí un par de veces Pero Vale Vale ¿Y ahora qué? Ah, ¿aquella? No A la cual Ah, vale Vale, esta No sabía cuál tenía que ir Me he liado Es que es difícil Saber a cuál tienes que ir Vale, pues a mí solo me queda ¡No te creo! No se ha enganchado No he llegado Confío en ti, Cristal ¡Ah, el naranja es facilísimo! Vamos, Cristal, tú puedes Te veo desde abajo Aquí hay algo raro Vale, ya está Ya está el naranja Ya está, te lo has pasado, ¿no? No, si queda otro No, el naranja Ah, no, queda otro Vamos, Cristal, tú puedes Ostras, este Yo no me puedo caer aquí Este es muy fácil ¿El de las bolas? Sí Tengo unos sudores fríos Ahora mismo Que no te lo puedes ni imaginar Tranquila, tranquila Tranquila, Cristal Tranquila No, no, no No me gusta No me gusta Venga, que ya está llegando Te veo desde abajo ¡He llegado! Uno por uno, te lo he dicho ¡Bien! Era muy fácil este Me he caído en los verdes ¿Pasó la puerta? Sí, sí, sí Yo estoy abajo ¡Bien! ¡He pasado la puerta! ¡No me lo creas! ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¿Uno tú o no yo? ¿Uno tú o no yo? ¡Choca! ¡Choca! Por cierto Quiero decir una cosa Sí Ya que estamos aquí ¿Vale? Todo el que ponga por el comentario Talismán de la suerte Aquí en este vídeo Entra en el sorteo de un código de mil robos ¡No digo más! Y lo elegiremos entre Pepe y yo Talismán de la suerte Así que ya sabéis Talismán de la suerte Así que nada, Cristal Yo creo que ha sido un vídeo muy interesante Sí, hemos ganado una Twins Es que yo estoy flipando ¿Por qué? ¡He ganado una partida! ¡Eh! Pero ya está Es un talismán Hay que seguir ahí intentándolo Me ha gustado, me ha gustado Así que nada, chicos Ya sabéis También manda la suerte en los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Un fuerte subito Y muchas gracias, Cristal Hasta la próxima ¡Chao! ¡Adiós!